Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo les va? Hola, hoy vamos a tener un programa especial con la presencia de Jorge Carnevale, que desde su instituto, Tiempo de Reiki, nos va a dar una amplitud acerca de la carrera que ofrece de Sanidad Divina, Milagro y Poder. Lo vamos a escuchar. Hola amigos, estamos una vez más juntos acá en el espacio de Rosa Crea, a la cual agradezco mucho el que me permita formar parte de su casa, estar aquí con ustedes. Si quizás no me conocés, a lo mejor no viste los programas anteriores, mi nombre es Jorge Carnevale, soy sanador en Cristo Jesús, y además, sanador y liberador en Cristo, por cierto, y además soy reikista. De hecho, mi instituto se lo conoce como Tiempo de Reiki, así nació con ese nombre y sigue llamándose de la misma manera. En este programa de hoy, en esta emisión, yo quiero hablarte acerca de la columna vertebral de Tiempo de Reiki, el motor de mi propia vida, casi te diría, que es la carrera de Sanidad Divina, Milagro y Poder. Te cuento, acá en el instituto tengo una formación específica de sanadores y liberadores en Cristo. Eso es algo que no se puede dar como habitualmente se hace con un curso de reiki, que se da en un día, en una jornada, sino que esto tiene que ir necesariamente de a poco. Todo lo que implica un despertar y un crecimiento espiritual requiere de lentitud, de tomarse su tiempo, de ir paso a paso. Vale decir, en la espiritualidad no se corre, se camina, ¿entendés? No podés correr y hacer todo de golpe. La carrera de Sanidad Divina, Milagro y Poder en principio es una carrera presencial, que tiene una duración mínima de tres años, con una opción a dos años más, un posgrado de dos años más. En total podrían llegar a ser hasta cinco años. Vos decís, ¿cuánto tiempo? Bueno, es por lo que te expliqué antes. Las cosas son de a poco, se va aprendiendo de a poco. ¿Cómo comienza la carrera? La carrera comienza con un módulo introductorio. Módulo introductorio, le llamamos obviamente a la carrera de Sanidad Divina, Milagro y Poder. Ese módulo introductorio se puede cursar a distancia. Y en este momento, con el aislamiento obligatorio, no tenemos otra manera de ofrecértelo que no sea de esa forma, a distancia. Lo haremos como lo vengo haciendo hasta ahora, a través de sistemas de videoconferencia, acaso el Zoom, o en este caso nosotros usamos acá el Sheetsy Meet, pero es lo mismo, muy similar. Y la idea es tener en este módulo introductorio, es el alcance que tiene el módulo, es llegar a la conversión en Cristo de cada uno de los integrantes, de cada alumno o alumna que forme el nuevo grupo. En este momento hay un grupo formado, que si Dios quiere, va a estar concluyendo la formación el primer viernes de septiembre, el viernes 4. Con lo cual, el segundo viernes de septiembre, viernes 11 de septiembre, comenzamos con un nuevo grupo. Y yo hoy, en este espacio de rosas, yo quiero invitarte a que formes parte de este nuevo grupo, que en este momento se está formando, está abierta la inscripción. Al pie de pantalla vos tenés mis teléfonos, mi teléfono celular precisamente, entonces yo te invito a que me envíes un WhatsApp, un mensaje de texto, o simplemente me llames por teléfono a mi celular, que figura, insisto, al pie de pantalla, y yo te voy a atender directamente, porque es mi propio teléfono, no lo atiende más nadie que yo, y te voy a sacar toda duda que tengas, te voy a dar toda la información que vos requieras al respecto del módulo introductorio a la carrera de Sanidad Divina, Milagro y Poder. Ese mismo teléfono lo podés usar para averiguarme por alguna sanación, alguna liberación, o sea, lo podés utilizar a título de pedir un turno como paciente, o inscribirte como alumna o alumno en la carrera, ¿entendés? Como esa distancia, el módulo introductorio, digo, yo te señalo que si vos no sos de la ciudad de Buenos Aires, si sos de otra región, de otra provincia de nuestro país, o sos de otro país de habla hispana, yo sé que este programa, a través de Nueva Imagen, se ve en muchos lados, en internet también, bueno, tené en cuenta que también te podés anotar, también podés formar parte de este grupo nuevo. Luego estudiaremos, todo depende de lo que suceda en el futuro, ustedes coincidirán conmigo que el futuro, hoy por hoy, nadie puede dar garantías de cómo va a seguir la cosa, todos tenemos firme esperanza de que todo mejore, por cierto, pero por ahora, planteamos sólo el módulo introductorio, luego, si hay que adaptarse, nos adaptaremos, lo que sucede que, honestamente, yo no te voy a engañar, si vos aspirás a terminar siendo una sanadora, o un sanador en Cristo, hay cosas que requieren presencia, porque yo te voy a enseñar de manera presencial, con prácticas en gente verdadera, ¿me entendés?, haciendo sanaciones, haciendo liberaciones, estamos hablando de los años superiores de la carrera, estamos hablando de aproximadamente la segunda mitad del segundo año de la carrera en adelante, o sea, el primer año y medio, no, nadie mete mano a nadie, pero después sí, después sí, bueno, básicamente yo te quiero ahora contar en qué consiste la carrera, pero antes de meterme en el temario de la carrera, yo quiero hacer hincapié en el objetivo, en el objetivo, en el primer objetivo, en el objetivo, que si no se cumple ese objetivo, todo lo demás no sirve para nada, y estoy hablando de lograr que, llevándote de alguna manera simbólicamente de la mano, vos puedas lograr la conversión en Cristo. Yo te cuento, lo único, escúchame bien, lo único que a vos y a mí nos corresponde y nos pertenece es Cristo Jesús, no hay otra cosa, no hay otra cosa, o sea, ¿qué quiero decir con que no hay otra cosa?, todo lo demás es puro ruido, haceme caso, es puro ruido, esto te va a sonar medio a pastor evangelista o a sacerdote católico, yo no soy ni una cosa ni la otra, si vos me viste en el programa del mes pasado, yo me presenté, te conté brevemente mi historia, te darás cuenta que soy un hombre común, no tengo, no represento ninguna iglesia, no tengo ningún doctorado en teología, ni nada que se le parece, sí tengo una muy buena formación desde lo que es el catolicismo, porque nací en la cuna de una familia católica, y bueno, milité muchísimo en las filas de la, no sé si vos oíste hablar, si sos de otro país, quizás no lo conozcas, la acción católica argentina, fui dirigente parroquial, dirigente arquidiocesano, en fin, hice una gran tarea, creo, en su momento, dentro de las filas de la iglesia, y luego con una amplitud mental, que todos tenemos derecho a tener, empecé a observar, a estudiar, la vida me fue llevando, y bueno, en el programa, en internet, está, en el canal Nueva Imagen lo vas a encontrar, en el canal de YouTube de Rosa lo vas a encontrar, en mi propio canal lo vas a encontrar también, ahí está el programa, y en todo caso, míralo, no te voy a volver a contar lo que ya contamos, el programa anterior, y más que es hablar sobre mí, no es cierto, pero lo que sí quiero que entiendas, es que si nosotros pretendemos trabajar para Dios, y no tenemos el suficiente temple espiritual, nos pueden partir en dos, básicamente, ¿por qué te digo semejante barbaridad? vos dirás, y porque esto es una batalla, es la famosa batalla que existe desde siempre, entre el bien y el mal, entre la luz y la oscuridad, nosotros tomamos partido por la luz, obviamente, soldados de Cristo, bueno, combatimos la maldad, combatimos al otro lado, la oscuridad, estamos en una batalla, entonces, no podemos ser débiles, tenemos que estar fuertes como el acero, y sobre todo, tener temple, un acero que no está templado, la hoja de una espada, de un cuchillo que no está templada, al primer golpe se parte, ¿tiene fuerza? sí, pero se parte, no tiene temple, necesitamos ese temple, yo te voy a dar las herramientas para lograrlo, yo te aseguro que esto es posible, esto es posible para cualquier hija o hijo de Dios, y todos somos hijas e hijos del mismo Padre, lo podemos lograr por la sencilla razón de que estamos hechos a la imagen y a la semejanza del Creador, un Creador que es todopoderoso, un Creador que sostiene en su mano la esencia de la divinidad, y esa esencia la hemos heredado nosotros, es lo que se conoce como la chispa divina, nosotros podemos lograr grandes cosas, te lo puedo asegurar, la conversión en Cristo es un instante, el camino puede ser largo y hay que tener perseverancia en ese camino, no podés bajar los brazos en la mitad del camino, no sirve, y en algún momento, esto es un momento cuántico porque es un instante, vos lográs la conversión, es ese instante donde el Espíritu Santo de Dios entra en tu corazón y se instala, pero para que el Espíritu Santo de Dios entre en tu corazón, vos tenés que abrirle la puerta, ahí está el secreto, si uno vive la vida con un gran ausente, que sería Dios en este caso, y lo tienes ausente en tu vida, en tus prioridades, en tus deseos, sonamos, porque va a golpear, va a golpear, va a golpear, pero si vos no la abrís, él no toca el libro albedrío, ahora después de la pausa, lo seguimos profundizando el tema, no te vayas, ya volvemos muy rápido.